Enseñame el camino a seguir Enseñame el camino a seguir ¡Suscríbete! 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 ¡Ciudadanos! La shurta no deja de meterse en mi camino. ¿Puedes quitármelos de encima? Tranquilo, amigo. Ya está resuelto. ¡Ciudadanos de Bagdad! ¡Oídme bien! ¡El bandido que nos acosaba ha muerto! ¡Nuestras calles se han librado de su tiranía! ¡No! ¡Qué bien veros! ¡No! 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 ¿Puedo mejorar esa hoja? Muy bien. Tengo un don para el afilado. ¿Eso es todo? Ahora he de marcharme. Ve, compás. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Se está escapando! ¡Ya te tengo! ¡No dejéis que huya! ¡Disparad a tus porteritos griegos! ¡Muyo! 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 ¡Gracias! 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 Comentaste que necesitabas mi ayuda, Derbys, para mantener viva la revolución, supongo. En efecto, el dinero es importante para lograrlo, pero cuesta obtenerlo sin los recursos adecuados. Echa un vistazo. Dicen que los bolsillos de nuestros distinguidos ciudadanos están llenos de objetos únicos. Alivialos de tanto peso, Basim, y te recompensaré. Toma, echa un vistazo. Ahí tienes un botín como es debido. ¡Gracias! ¡Gracias! No te metas en líos. Ten mucho cuidado, Basim. ¡Gracias! 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 Tratamos tus ojos. ¡Qué alegría verte! ¡Bienvenido, bienvenido! Puede que tu destreza pueda aplicarse aquí. ¡Mira tú mismo! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¿Es todo? Gracias por tu ayuda. ¡Hasta otra! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido! Explora la zona. Enkidu, siento hacerte correr tanto riesgo. Este es el sitio. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que practicar más la defensa. Tengo que practicar más la defensa. Enkidu ya tiene paso franco. Sé mis ojos, Enkidu. No, 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 no. No, 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 no. Espera. Ya volverás. De acuerdo, pero ten la espada a mano. Un momento. Un momento. Pasar. ¡Voy a sufrirnos! ¡Es favorito! ¡Sol tu destino! ¡No, no! ¡No! ¡Dense que mierda! ¡Morra! ¡Tío! Este es el sitio. No hay nada de aquí. ¡No! ¡Punto! No hay nada de aquí. No hay nada de aquí. ¡No! No hay nada de aquí. 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 ¡No hay nada de aquí! ¡No hay nada de aquí! ¡No hay nada de aquí! No hay nada de aquí. ¡No hay nada de aquí! ¡No hay nada de aquí! ¡No hay nada de aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decidme lo que deseo saber. Y no tendrá que morir nadie más hoy. No tendrá que morir nadie más hoy. ¡Oye! ¡No tendrá que morir nadie más hoy! 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 ¿Cómo tendrá que morir nadie más hoy? ¡Basta! ¡No perdamos más el tiempo! ¡Se acabó, cobre mierda! ¡Basta! ¡Basta! ¡No perdamos! ¡Puede pintá la cara! 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 Señores, sois sagaces hombres de negocios. ¿Os interesaría mi propuesta? Siempre que sea atractiva, amigo. ¿De qué se trata? Tengo que entrar en la prisión. Inadvertido. Pensé que podría hacerme pasar por uno de vuestros ayudantes. Podría ser. ¿A cambio de qué? Me lo pensaré. Necesito tu ayuda, amiga. ¿A 662-4-4-4-4-4-4-3-5-4-4-5-4-5-4-4-5-4-5-5-4-5-4-4-5-4-4-5-5-5-4-5-4-5-5-5-5-5-4-6-5-7-5-5-5-6-5-6-5-7-5-4-5-ps-3-5-9-5-6-7-5-6-G. ¿Estáis con Ali? Lo estábamos, pero hace semanas que no lo vemos y los rebeldes se han dispersado casi al completo. No por mucho tiempo. Ali está retenido en esta prisión. ¿Ali? ¿Aquí? Lo creía muerto. Voy a liberarlo, pero necesito vuestra ayuda para entrar. ¿Y quién eres tú? Lo que más deseamos es ver a nuestro líder de vuelta. Pero ¿cómo sé que podemos fiarnos de ti? Bessie me dijo que podía recibir ayuda a cambio de este emblema. ¿Qué me dices? Si él te dio esto, debe de tenerte un gran respeto. Nosotros nos encargamos de los guardias. No nos quites ojo y muévete, entonces. ¡Hora de morir! ¡Has estado bien! ¡Has estado bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Es parte del metro! ¿No crees? ¿Cómo voy a saberlo? ¡No soy un salado! Se han llevado a Ali a un lugar bajo la prisión. Deben de estar torturándolo. Debo apresurarme. ¿Vale? ¿Los productos se retrasaron ayer? ¿Una hora? No me importaría si quisieron de vez en cuando, pero... ¡Esto no va a ganar! ¡Te pediré ayuda! ¡Al fin y que... ¡Esto no va a ganar! ¡Ahí! ¡Esto no va a ganar! ¡Esto no va a ganar! ¡Esto no va a ganar! ¡Te voy a matar! ¡Esto no va a ganar! ¿Quién te ha hecho esto? El... carcelero. ¿Dónde está? Con otro... bajo nosotros. Pronto le llegará la muerte. Debe de referirse a Ali. Espero llegar aquí. Pensé que hubiera demonios sobre la tierra. Pero ese hombre... es el mal. No pierdas la esperanza. Eso es lo que tiene el carcelero. Busca hundirnos. Lo ha conseguido. Salvajismo por doquier. ¿Bagnath es una carnicería? ¡No pierdas! ¡Suscríbete! 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 ¡A lo tuyo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te alteres! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! 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 Préstame tus ojos. Mejor que ande con ojo. ¡Vas a morir! ¡Eso! ¡Huye como un portarillo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ve con tu dios! Hay una... ¿Qué ves, Enkidu? ¡Suscríbete al canal! ¡Ve con tu dios! ¡Un momento! ¿Cuánto más vas a esconderte, saco de carne? ¡Tú! ¡Espera un momento! ¡Ve con tu dios! ¡Vamos! ¡Voy contigo, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Eso es, Melo! ¡Te vamos a dejar grande! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Muere! ¡Ya te tengo en el cielo! ¡Si tuvieras pelotas, pelearías! ¡Te pillé! ¡No! 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 ¡Buscan por todas partes! ¡Bien! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Tiene que ser Ali. ¿Y tú eres? Vasim, amigo de Nur. Dejemos los detalles para otro momento. Tenemos que sacarte de aquí. Más despacio, así sí. No podemos marcharnos todavía. Tengo que ir a la sala de los guardias. ¿Para qué? Estás buscando a Algul, ¿no? Los guardias de esta prisión están a su servicio. Hacen turnos para vigilar a grupos de prisioneros que excavan al abrigo de la noche. Si encontramos sus órdenes, tal vez sepamos dónde va a estar Algul. ¿Te basta ese motivo? No te apartes de mí. No hagas ruido. Y no... Venga ya, Abasim. ¡Que sé defenderme bien! ¿Ah, sí? ¿Con qué? Vamos a intentar no estorbarnos el uno al otro. Dime, Abasim. Tengo que saberlo. ¿Cómo has conseguido llegar aquí abajo? Fácil. Metí barriga y me escurrí entre las grietas. Tómatelo como un cumplido. Sé que a vosotros os gusta retozar en la oscuridad, pero ni el mejor ladrón del mundo se acercaría a esta prisión. Ali, un día te contaré todo mi pasado y entonces lo comprenderás. ¡Qué intriga! Pero debajo lo, debajo la tumba. ¡Todo eso, debajo! ¡Vadelo! 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 Hay viejaไมx�éаю. ¡Vadelo! 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 La sala de los guardias está tras esa puerta. La sala de los guardias está tras esa puerta. La sala de los guardias está tras esa puerta. La sala de los guardias está tras esa puerta. La sala de los guardias está tras esa puerta. La sala de los guardias está tras esa puerta. La sala de los guardias está tras esa puerta. La sala de los guardias está tras esa puerta. La sala de los guardias está tras esa puerta. La sala de los guardias está tras esa puerta. La sala de los guardias está tras esa puerta. La sala de los guardias está tras esa puerta.